Mantengan el ritmo Mierda, se han visto Ametralladora japonesa Están atrapados en la playa Infantería japonesa en el río Vienen por el oeste Lowback, ametralladora de la derecha La otra es mía ¡Vamos! ¡Sí! ¡Acaben con el foco! ¡Sí, señor! Infantería japonesa ¡Están sangrando! ¡Se aproxima infantería japonesa! ¡Sálgan de aquí! ¡Están acercándose! ¡Muy bien! ¡Se acercan! ¡Se escuchen! Quiero salir de esto rápido y sin problemas ¿Me oyen? ¡Rápido y sin problemas! Atentos ¿Qué coño? ¿Qué se los ha cargado? Pregunte al cuartel si otra unidad ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra y amatito! ¡Atención! ¡Están cerca! ¡Reparado! ¡Se nos ha cubierto una canada! ¡Es ni un poco de fuego de cobertura! ¡Está cargando! ¡Atención! ¡No! 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 ¡No se nos ha cobertura! ¡Es que se nos ha cobertura! ¡Está cargando! ¡No! 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 ¡Mierda, está perdido! ¡Puedo verlo!